Split Classroom, Learning Analytics, Gamification y la impresión 3D son algunas de las tendencias en los próximos 5 años en la educación. Veamos más en 120 segundos. The New Media Consortium Horizon Project se encarga de investigar tendencias en las tecnologías de la educación con el objetivo de identificar posibles cambios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje. El reporte abarca tecnologías emergentes en una proyección de 5 años y de esta forma identificar cuáles son las primeras en ser adoptadas por el sistema educativo. En un periodo de un año o menos veremos implementado Flip Classroom, un modelo que incentiva a los estudiantes a seguir aprendiendo fuera del aula, con tareas asignadas por el profesor y luego ser discutidas en el salón de clases. Learning Analytics, la aplicación del análisis estadístico del Big Data, con el objetivo de manejar el compromiso estudiantil y proveer de una mejor experiencia de aprendizaje a los estudiantes. De 2 a 3 años, la tendencia apunta a la impresión en 3D, de tal forma que se puedan crear modelos tangibles o prototipos que faciliten el aprendizaje de temas. Gamification como una forma en que los niños pueden mejorar su aprendizaje a través de juegos en los que se cumplen con objetivos y se crea comunidad. De 4 a 5 años, las tendencias son Quantified Cell, el monitoreo y recopilación de datos a través de tecnología usable como pulsera, relojes, collares y más. Virtual Assistant es el uso de la inteligencia artificial y un proceso de lenguaje natural para apoyar a las personas en actividades informales de aprendizaje con ayuda de dispositivos interactivos. The New Media Consortium Horizon Report se encuentra disponible para su descarga. Como educadores, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo sobre estas innovadoras tendencias y aplicarlas en nuestros salones de clase. ¿Qué les parece si experimentamos un poco?